Tu cara me suena, Lucía Gil gana la gala 11 con su imitación de Janet. La cantante ya se colocó en la primera posición en la gala 8 metiéndose en la piel de Whitney Houston. Después de que Antena 3 decidiera hacer un parón en tu cara me suena por el puente de diciembre, los concursantes han regresado al plató de Gest Music en la undécima gala con la intención de mostrar su talento y de convertirse en ganadores de la noche. Todas las actuaciones han estado a la altura de las circunstancias y, aunque ha sido una gala muy reñida, una de ellas ha destacado sobre el resto. Lucía Gil ha conseguido emocionar al jurado y al público y se ha convertido en la ganadora de la noche. La joven se ha subido al escenario del formato y ha puesto en pie a todo el auditorio al ritmo de frente a frente de Janet. Esta no es la primera vez que recibe los 3.000 euros del premio. En la gala 8, la actriz se transformó en Whitney Houston y brilló con luz propia hasta conseguir el primer puesto de la velada. Además de Lucía Gil, otros concursantes nos han hecho disfrutar en una noche cargada de emociones. Fran Dieli se ha encargado de abrir la gala metido en la piel de Ricky Martin. Pepa Aniorte ha llevado a Secundela Rosa para interpretar Mediterráneo de Serrat y Miquel Fernández ha triunfado, una vez más aunque esta vez no se ha colocado el primero como estreme, entre otras grandes actuaciones. Una euro invitada de lujo. Siempre es un placer escuchar cantar a Varey. La que saltó al escenario del Festival de Eurovisión 2016 por España ha sido la encargada de cerrar las actuaciones con una espectacular imitación de José Lito. Esta no es la primera vez en la edición que vemos a un representante de España en Eurovisión. Durante la décima gala, Ruth Lorenzo se convirtió en un miembro del jurado y sustituyó a Lolita que no pudo asistir al programa por motivos profesionales. Gracias por ver el video.